¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Adiós! ¡Adiós! Nadie arriba. Ha sacado directamente fuera y ahí van de nuevo. El balón hacia Raúl. Raúl le ha marcado el Madrid, lo habíamos dicho El Madrid de nuevo por segunda vez les ha sorprendido con un saque de banda desde el medio campo Con un saque de banda desde el medio campo ha marcado Raúl a los 8 minutos Primer gol del Madrid, un error avisado anteriormente por parte de la defensa alemana Una jugada habitualmente que hace el Real Madrid Aquí lo vemos otra vez el magnífico saque de Roberto Carlos Un remate, no demasiado, aparentemente peligroso de Raúl, muy intencionado Ahí va el balón, que ha sacado César Raúl hombre a hombre atrás, complacente Ahí va Sneijder, el balón de Sneijder y gol Ha empatado Lucio, ha empatado Lucio a los 13 minutos Muy buena la falta sacada, muy buena la falta sacada desde esta banda izquierda En cuanto tocó el balón Lucio Hay que atacar A punto de dejarle el balón ese a Morientes Hay que buscarle a este hombre, está muy nervioso, está muy inserido El Cusen procedente de River Plate, saca Figo intentando sorprender El centro de Morientes, el balón para Vardaric Vardaric, no llegó Roberto Carlos, Vardaric, ha sacado César Ha sacado César, no llegó Roberto Carlos, primer Hice Roberto en ataque Fuera el juego de Neuville Está anulada la jugada cuando disparó Neuville Fuera el juego de esos ajustados Que no saben hacer Ahí va el balón para Morientes Buen jugador que van a por estos balones Balak Menos mal Como le han Ahora en posición correcta Neuville para Balak, fuera Bastur ha golpeado en su compañero Berbatov Y estaban fuera de juego Y es fuera de juego Schneider, pero ahí estaba En la derecha Con mucha movilidad Raúl y Lucio Hay falta de Raúl a Lucio El balón de Schneider, el ha cortado Makelele Ahí está Roberto Carlos El balón para Zidane, que difícil Que difícil y que golazo Que difícil Zidane en el minuto 44 De la primera parte Como le venía, era dificilísima Pero no hay nada difícil para Zidane Ha sido un golazo Ha sido en el momento idóneo Minuto 44 Con este 2 a 1 Finaliza la primera parte De Zidane, que maravilla Que bueno Ese remate digno El balón de Rame lo hacía Berbato Con ventaja César Schneider Nada El balón para César Ha pegado un puñetazo Lucio Sin despedirse del compañero Ha hecho bien Guti Ahí está Ahí ven como le han cortado los puños De las mangas Bala Placente El balón finalmente Ha tocado Salgado Hierro y Berbato Magman a man Ahí a punto De llegar Morientes Pero no hay disparos a puerta Ha hecho a Raúl Raúl Morientes Buscando posición de disparo Morientes Se marchó fuera Se escurrió Morientes No pudo rematar bien Prácticamente el balón Schneider Balak Ha cortado ahí Hierro Lucio Balak Balak Fuera Se precipitó ahí Entren por ningún lado Atención a Schneider Berbato Fuera Ha tenido aquí esta oportunidad Berbato Muy bien El balón Oh Qué mano ha metido ahí Gut Qué mano ha metido el portero Gut Falta Ha señalado falta Pero el auxiliar lo tiene ahí El balón fuera El balón fuera Absolutamente integrado En querer ser el mejor de más Ahí va el balón Gut Pues ha rematado Gut Pues ha rematado Con poca confianza Con poca confianza Porque si remata de frente Yo creo que hubiese Producido el gol Ese es supuesto Ha sacado a Hierro El lanzamiento Cuidado Bastur Bastur Ha desviado a córner Casillas Ha desviado a córner Casillas El tiro de Bastur Claro te metes ahí atrás En una El balón Finalmente lo ha sacado Casillas Ahora con el pie Otra vez Otra vez El lanzamiento de Schneider El remate Lo ha parado Casillas Otra vez Lo ha parado otra vez Casillas No hay portero en el otro área Se acabó Ahora sí Se acabó la final Ha ganado el Real Madrid La novena Copa de Europa Y el golazo de Zidane Le han dado esta novena Copa de Europa Al Real Madrid Un partidazo en toda regla Y un partidazo No solo por todo lo que hemos visto Sino porque Enfrente había un rival